Están atendiendo paulatinamente, pero habíamos quedado que íbamos a iniciar hoy. Qué bueno, ya mucha gente se le está empezando a dar la forma migratoria múltiple. Se les están empezando a dar visas humanitarias, muy pausado, colapsó, colapsó. Ahora otra cosa, ellos emitieron por ahí un comunicado en el que dice, que dijeron que iban a trabajar las 24 horas del día. No es cierto, no trabajaron las 24 horas del día. Ellos lo dijeron, ellos fueron los que pusieron ahí, que iban a trabajar 24 horas. Anoche, ¿quién estuvo anoche ahí? Nadie. Nadie. Ustedes, a ver, a ver, ustedes son los que se han quedado ahí, aquí y no han ido para allá. Bueno, correctísimo, correctísimo. Bueno, entonces, esto es lo siguiente que vamos a hacer con los compañeros que nos hemos quedado aquí en el domo. Yo considero que va a haber arriba de 5 mil compañeros migrantes que vamos a seguir caminando el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Con tarjetas, sin tarjetas, con autobuses, sin autobuses, nos vamos a la frontera norte, compañeros. ¡Qué lo escuche bien, que lo escuche bien, que lo escuche bien, que lo escuche bien, que lo escuche a Tremendor López Obrador, que lo escuche a Nicolás Maduro, que lo escuche a Daniel Ortega, que lo escuche a Daniel. ¡Qué lo escuche bien, que lo escuche a la frontera norte, compañeros! con tarjetas, con tarjetas, con autoboces, sin autoboces, como quieran, vamos a llegar a la frontera norte, el grupo que está aquí, compañeros. ¿De acuerdo? Hacen la mano de la tarea del pueblo migrante, aunque esté de acuerdo. ¡Sí se puede! 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 Compañeros, compañeros, ayer, díganme si... ahorita vamos con las preguntas, compañeros. Compañeros, compañeros, ya me comuniqué yo con el presidente municipal, ya me comuniqué con Protección Civil, van a atenderlos. Las medidas cautelares y precautorias emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento deberían de darles atención médica la presidenta municipal de Tapachula, que no lo hizo. Ella debe de tener, debe de emitir la Comisión Nacional una recomendación en contra de la presidenta municipal. De igual manera, aquí, deben de atendernos. ¿El padre Feynman les trajo bolillos y café anoche? ¡Sí! Hoy va a traer comida. Hoy va a traer comida. Entonces, ahorita, los que estén enfermos, quiero que vayan allá a la esquina, todos los que estén enfermos, todos los que estén enfermos, un momentito ahorita hermanos, informo, ayer en la carretera. Escúchenlo, compañeros. Ya di las buenas, ahora vamos con las malas. Ayer en la carretera, un motociclista que ayudó a alguien, de los que estamos aquí, lo atropelló un carro y murió. Falleció. Falleció. Ayer, que yo fui a recoger como tres, cuatro familias que me fui con mujeres y niños, había muchos niños casi a las siete de la noche caminando para acá, Huizla, compañeros. ¿Eh? Entonces, tienen que entender que esto es un verdadero problema porque somos demasiada gente. Hay compañeros minusválidos, hay mujeres embarazadas, hay niños, hay familias que no pueden tener el ritmo de los hombres. No pueden tener el ritmo de los hombres. Tienen que entender. Vamos a caminar al ritmo de las mujeres y de los niños, compañeros. Compañeros, compañeros, yo creo, yo creo que en mil o dos mil personas, yo creo que en mil o dos mil personas ya no van a estar con nosotros para mañana. Yo creo que ya no van a estar. ¿Por qué? Porque hoy mismo me hablaron, compañeros, ya entonces, la Gutiérrez, que no les querían vender boletos con la forma migratoria múltiple. Es decir, ya se fueron. Mucha gente ya se ha ido. Pero les tengo otra noticia. Ya hay mil en Tapachula, en el Parque Bicentenario, que mañana salen caminando para alcanzarnos. Compañeros y compañeros, necesito que nos ordenemos. Necesito que tengamos disciplina para salir caminando mañana. Necesitamos, necesitamos estar más ordenados y más disciplinares porque hay muchas mujeres y niños. Hay muchas mujeres y niños. Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. A ver, primero allá atrás. Allá atrás. Vamos a darle dos saltados. Dale, compañeros. Yo la voy a llevar ahorita y la tiende. Yo la voy a llevar ahorita y la tiende. Y yo la voy a llevar. Y yo la llevo. Y yo la llevo. Nuestra pregunta. ¡Aquí! 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 La decisión que dio Migración ayer de apoyarnos, fijarnos las visas, la forma migratoria y el oficio de salida es mentira. Y por lo tanto, ese oficio de salida que están dando, que han dado a miles, a cientos, a noches, es fácil, no es válido. ¡Claro que es válido, compañeros! ¡Claro que es válido! ¿Pero por qué nos vamos a marchar conmigo? ¡Compañeros! ¡No la tienes ya! ¡No tienes el documento ya! ¡No lo tengo! ¡Yo me quedé con ustedes! ¡Escuche, compañeros! ¡Escuche! Al que le entreguen la visa, al que le entreguen la forma migratoria múltiple, al que le entreguen el oficio de salida, se puede ir. A nadie estamos forzando. Nadie está siendo forzado a caminar con nosotros. El que se cuide aquí, el que se cuide aquí, mañana que salgamos nosotros, va a seguir siendo atenderos ahí. Hoy está colapsado el lugar. Hoy tornó el lugar. Hoy no tiene para atender a más personas, porque se fue mucha gente para allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguirnos moviendo para que sigan atendiendo. Ustedes, en Tapachula, estuvieran sin ningún tipo de atención, compañeros. Se les ha dado, hasta hoy, 650 documentos, aproximadamente. Hoy, quiero que la prensa me acompañe en este momento, para que la titular del Instituto Nacional de Migración, me diga, hasta esta hora, a cuánta fuente está atendiendo. El que ponga documentos, se puede comprar su bolete de autobús y irse para la frontera norte. No hay ningún problema. El que quiera caminar con nosotros, se camine. ¿De acuerdo? ¡Vaya compañera! 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 ¡Vaya compañera acá para que le den el documento, ahorita se va con nosotros para acá para que le den el documento, en relación a la comida va a traer el padre Germán comida para que coman al menos hoy, somos demasiada gente, otra pregunta ayer llegaron dos personas, el puente señor y otra persona aquí, dijeron que según esos documentos no valían ahora el doctor te dice lo que sí vale, es un logro bastante, pero hay que aclarar esto porque si ellos dicen que no y el doctor dice que sí, ¿a quién le creemos? ¿a quién le creemos? compañeros, compañeros, a ver, a ver, a ver compañeros hay que leer la ley, la forma migratoria múltiple está en el 110 de la ley de migración el Instituto Nacional de Migración es una dependencia federal que todos los documentos que emite excepto la regional, la disciplina regional, todos los documentos son valios en todo el territorio nacional en este caso de la forma migratoria múltiple que están dando, algunos les dieron por 30 días, otros por 180 días pero, ¿qué quiere decir? que quieren 30 días para llegar a la frontera norte porque finese ese documento en 30 días los que se lo dieron en 180 días, los que se los dieron en 180 días, en 180 días tiene ese otra cosa, otra cosa, compañeros, escúchenme bien, otra cosa es que el Instituto Nacional de Migración el mismo Instituto Nacional de Migración, las policías estatales, las policías federales no respeten los documentos para robarles, para extorsionarles, por eso, por eso, por eso, el grupo, el grupo que se queda aquí y que vamos a caminar mañana, vamos a exigirle al gobierno federal, incluso al crimen organizado, que no se meta con los migrantes que ya tienen en la calle, que fue fuerte, se abató, se logró arme, pero hay que ver con esas mujeres, hombres, saludos, discapacitados, no hay mala condición, no es preferible o hay una opción de meditarse avanzando. Compañeros, 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 escúchame, buena pregunta, escúchame, 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 muy buena pregunta, en este momento, escuchen, en este momento voy a terminar acá, voy a hablar con la titular para que dé autobuses a las personas discapacitadas, a las mujeres embarazadas, a los niños, escúchame, escúchame, yo que me termino, y sigamos avanzando, en Mapasqueté, el año pasado atendieron a 3.800 personas en un día, en Mapasqueté, tranquilos, entonces, vamos paso por paso, ayer nadie tenía ningún documento, hoy hay más de 700 compañeros ya con un documento, ayer se le dijo, que vamos de poco en poco, tenemos que esperar, el que quiera esperar acá el documento, puede esperarlo, el que quiera caminar con nosotros mañana, que camine, a nadie se le está forzando absolutamente nada, hacer algo que él o ella no quiera. Una pregunta, como hondureños se nos ha dicho varias cosas, guarda el silencio por favor, se está diciendo que a todos los hondureños no se nos va a ayudar. Compañeros, a todo el mundo, aquí no hay hondureños, aquí no hay africanos, aquí no hay venezolanos, somos el pueblo migrante, la ley habla de usuarios o extranjeros, nada más, a todos los hondureños sea la nacionalidad que sea, sea la nacionalidad que sea, mañana nos vamos a las 5 y media de la mañana, nos vamos a las 5 y media de la mañana, esa es, a ver, esa es, vos por sacar la prensa, fotos, acá la prensa, fotos, va el mensaje que vamos a dar, a ver, escúchame pues, escúchame por favor, que lo tome la prensa, toda la prensa, este es el documento que está dando el Instituto Nacional de Migración, se llama forma migratoria múltiple, se lo pueden aprender, como se llama, forma migratoria múltiple, este es un documento válido en todo México, en todo México compañeros, escúchame pues, halo respetar, halo respetar, aquí está tu vida, tu valor y tu dignidad, este documento, sáquenle copias, escúchame, dice el documento, dice, entre otras cosas, trae el nombre de la persona, la nacionalidad y el sello del Instituto Nacional de Migración y dice, temporado, por 30 días, este documento tiene un valor de 30 días, cuando los detenga migración en el autobús donde van, le entregan una copia y le dicen, este es mi documento original, no te lo puedo entregar, no te lo puedo entregar, ¿por qué? porque me lo rompes y me piden dinero, y entonces sacas tu teléfono, viajes de 10 o de 20 juntos y empiecen a filmar todo, solamente que te maten a golpes, te bajan del autobús, de otra manera, son culpables por omisión, ¿de acuerdo? Este documento es válido en todo el territorio nacional, es la forma migratoria múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos que agarren, por lo menos los niños, pueden embarazar a los incapacitados, que nos quedemos aquí y que nos den esta forma migratoria, múltiple, toda noche se... Voy, voy y regreso, voy a ir a hablar con la titular para las mujeres, los niños y los incapacitados, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo compañeros? ¿de acuerdo? Bueno, ok. Como 650.